La Liga Clash contra Villarreal Estamos aquí para otro juego FC Barcelona pero esta vez viene con un twist Barça hará un tributo a Mothers Day para la Liga Clash contra Villarreal Vamos a ver lo que los fans piensan sobre el día especial Es una campeona Siempre me ha dicho que trate a los otros como me gustaría que me tratase La quiero muchísimo y muchas gracias por hacer todo lo que hace por mí Mamá, eres una campeona Wow, estos fans realmente aman a sus hermanos Los jugadores de Barça también tuvieron su tributo a sus reales campeones ¿Lo viste? Muchas gracias y nos vemos pronto en Rakuten Arena